Algunos de ustedes me pidieron que empezara a actualizar la playlist de los trucos y tienen razón hace un ratito que ya no hacemos un tutorial Entonces el día de hoy pues vamos a empezar con lo básico Psycho Squad y vamos a hacer todos los trucos que quieran Así que en la caja de comentarios ya saben que lo que tienen que hacer es solamente comentar que es lo que quieren ver a continuación Pues obviamente lo estaremos haciendo y ya saben que voy a estar subiendo dos videos a la semana por cierto Ya que ya tengo muchísimo más tiempo para grabar Psycho Squad al igual que les quería enseñar esta tabla que acabamos de grabar el día de hoy para YouTube Shorts Y grabamos una de con estos Trucks que la verdad me gustaron mucho Psycho Squad es algo a lo cual no estoy pues nada acostumbrado Porque jamás los había probado y es un shape completamente diferente a cualquier cosa que había manejado Tenemos unas llantas de bretano que están bastante bonitas en una tabla 34mm Pocket Rocket Por cierto el tape me quedó completamente horroroso pero en mi defensa Psycho Squad lo tuve que hacer con una llave debido a que no lleve absolutamente nada para cortarlo Y esto fue muy difícil pero bueno al final de cuentas lo tenemos acá y de todas maneras voy a sacar algunos trucos muy bonitos Recuerden que esta es Dexon de la Wurps y tienda Para la prueba de trucos yo me tuve que salir Psycho Squad aquí yo les recomendaría personalmente que se buscaran un lugar donde quedaran más o menos a la altura de su mano Porque si lo que hacen ustedes es jugar en la parte de abajo probablemente se les va a dificultar un poco hacer los trucos debido a que no van a tener tanta movilidad Y en esta área algo que te quede más o menos a la altura de tu pecho va a ser extremadamente sencillo pues realizar todo lo que necesitas hacer Si te queda muy arriba pues tampoco vas a tener tanta movilidad entonces más o menos aquí deberías de estar Este lugar la verdad me gusta aquí vamos a estar haciendo muchas de las pruebas de trucos Psycho Squad y muchos de los videitos así que ojalá que les guste también como que la ambientación En este caso traigo una tabla básica porque en la caja de comentarios me solicitaron que les recomendara una tabla de por debajo de los 15 dólares Y en este caso la verdad es que no creo que vayas a encontrar algo mejor Esta es una tabla de la Buripsi tienda básica pero la característica que tiene a diferencia de todas las demás es de que va a ser una medida 34 milímetros Al igual que va a tener unos bushings suaves, unas llantas CNC con obviamente sus valeritos que eso le da un plus para mí enorme Porque le va a dar muchísima más estabilidad y menos vibración al momento que tú la estés tratando de correr Al igual que su tape que ahorita lo tengo un poquito manchado Psycho Squad porque aquí como estamos en un poquito de tierra pues obviamente se ensucia Y acabo de hacer un pequeño videito para TikTok en caso de que no me sigan allá recuerden hacerlo porque tengo muchísimo contenido exclusivo Y bueno el día de hoy vamos a aprender no solamente Heal Flip vamos a estar haciendo algunas de las variaciones más comunes que se pueden hacer O mínimo enseñárselas para que ustedes vean y puedan saber qué trucos me pueden pedir a continuación A mí me gustaría hacerles muchísimos y rellenar todas las playlists que tenemos por ejemplo de tutoriales de trucos, las de unboxings y todo lo demás Y que dense una vuelta por el canal porque eso es lo que vamos a estar haciendo a continuación Obviamente si estás viendo este tutorial es porque eres una persona que apenas está iniciando o quieres retomar pues tus bases y poder aprender los trucos desde cero Lo cual yo creo que es extremadamente bueno siempre puedes mejorar tu técnica, tu limpieza y demás aunque ya seas un rider avanzado Pero bueno aquí lo que vamos a hacer es necesito que me pongas muchísima atención y que trates de replicar los pasos que te voy dando paso a paso Para que puedas ir aterrizando la técnica lo más rápido posible ¿Ok? Bueno vamos a darle No sé cuánto tiempo ya lleves en el finger pero pues obviamente te has podido dar cuenta que la mayoría de trucos cuando tú inicias los vas a empezar a sacar de kickflip Y eso es algo normal seco squad eso es algo que prácticamente todos hacemos pero cuando ya nosotros queremos hacer como el truco al revés O sea el kickflip es para acá el heel flip es para acá y realmente puedes hacer absolutamente todos los trucos al reverso Como por ejemplo si tú sacas un 360 flip lo puedes hacer en su versión alterna que vendría siendo el 360 laser flip Todos los que se te ocurran al revés o sea si lo puedes sacar de flip también lo puedes sacar de heel flip El movimiento es extremadamente sencillo la verdad es que uno de los pasos que yo les enseño para que ustedes puedan dominar este truco Es la parte inicial del movimiento En el kickflip más o menos se recomienda que tengas tu dedo en la parte trasera más o menos alrededor de esta área psycho squad Y el dedo delantero lo vas a tener aproximadamente cercano o lo más que puedas hacia esta área Para que solamente cuando le des el pop pues puedas deslizar el dedo hacia la parte de arriba Realizar el truco con este movimiento ¿No? O sea el punto de esto y es algo que quiero dejar súper claro Porque hay mucha gente que todavía le conflictúa o que realmente no entiende muy bien cómo funciona el finger Es de que tú tienes que replicar los movimientos exactamente que utilizas en un skate de pies Los movimientos que harías con lo que vendrían siendo tus tenis Cuando tú te subes a una patineta tanto dar el pop, deslizar y hacer todo ese proceso Pues es básicamente lo que tienes que hacer exactamente aquí Porque como puedes observar pues tienen las mismas piezas, tienen las mismas cosas y requerimientos Que utilizarías para una patineta de pies De lo que se trata es de que te puedas enseñar a manejar una tabla así con tus dedos De que puedes realmente aprender a patinar con tu manita Entonces por lo mismo pues vas a tener que replicar la misma lógica que harías en un skate para pies como acá Por eso yo sé que mucho entre la comunidad hay la duda de que si esto es un deporte De que si realmente pues lo necesitamos practicar y necesitamos llevar un entrenamiento para sacar los trucos Y cualquiera que lo haya probado sabe que eso es completamente cierto Obviamente pues no estamos clasificados como deporte Todavía estamos apenas como que metiéndonos tanto a Latinoamérica como en las comunidades alemanas En las comunidades anglosajonas y demás Ya estamos teniendo una presencia muchísimo más fuerte Y eso lo pueden ver a través de redes sociales Lo pueden ver a través de todas las marcas que hay De todas las oportunidades que se están abriendo en nuestro hobby Pero pues obviamente Psycho Squad todavía estamos pequeñitos Y faltan muchísimas cosas por lograr como comunidad Y también me gustaría hacer un llamado a toda la gente que estamos dentro de esto Como todo hay diferencias y hay equipos y hay todo Pero pues creo que a final de cuentas tenemos que concentrarnos en crecer todos Como comunidad de fingerboarding latinoamericano O en este caso hablo hispana Porque yo sé que nosotros llegamos alrededor de todo el mundo Eso es algo que me encanta Psycho Squad La verdad es de que la comunidad es extremadamente unida y extremadamente fuerte Y eso me da muchísimo gusto Porque de lo que se trata es de eso De compartir, de divertirnos y de ver algo que realmente nos gusta E impulsarlo a través de todas las plataformas Y a través de pues nuestra misma comunidad mexicana Porque todos creemos que esto es algo que vale la pena Que es extremadamente entretenido Bueno eso es algo que quería decir ya desde hace un ratito Psycho Squad Pero bueno La posición de los dedos va a ser extremadamente sencilla para este truco Psycho Squad Lo único que yo les pediría para que les saliera un poquito más rápido Es de que trataran de acercar tanto su dedo medio como su dedo índice Lo más que puedan hacia esta parte de la tabla Porque básicamente lo que nosotros vamos a hacer O sea recuerden Esta vendría siendo la parte izquierda de la deck Que vendría siendo para kickflip Y esta parte la derecha de la tabla vendría siendo la de heel free Entonces nosotros tenemos que poner nuestros dedos lo más cerca hacia este lado Para que cuando nosotros hagamos el pop Y escuchen bien esto Psycho Squad Lo voy a hacer un poquito así de lado para que puedan ver En cuanto nosotros demos el pop Necesito que ustedes encorven su dedo Para que justamente recreen este movimiento Psycho Squad Y lo pueden practicar directamente desde la banquita Desde la mesa Desde el área donde estén Simplemente hagan su mano hacia acá Y con el peso van a poder ver que su tabla pues obviamente gira hacia el lado de heel flip Y más o menos eso es lo que tienen que hacer en cuanto a en el pop Si ustedes logran replicar este movimiento donde van hacia afuera Tratan de doblar la tabla lo más que puedan Como para ponerse debajo de ella rápidamente Sin que la tabla se les caiga Es decir hacer esto Pues ya tienen la mitad del truco completado Y lo único que tienen que hacer es regresarlo tantito Dejar que la tabla siga girando Y ustedes pues más o menos quitarse Por eso ven que cada vez de que yo hago el heel flip Se hace el truco así y después se repliegan los dedos un poquito O más bien se vuelven a quitar Para que la mano simplemente lo cache Y ya puedas bajar el truco sin ningún problema Si tú logras hacer este truco Y te gustaría compartirlo conmigo y con la Psycho Squad Recuerda que me puedes etiquetar a través de Instagram Como equipo de writers y burpsitienda Lo voy a estar compartiendo directamente en mis redes de Psycho Squad A mí me gusta mucho que ustedes tengan una interacción conmigo Que me graben los videos Que me etiqueten y me comenten Psycho Squad Eso me hace sentir súper padre Ya que veo que la comunidad está muy activa y está aprendiendo cosas Y a mí siempre me complace ver eso Al igual que dejarles un buen comentario Porque ustedes saben Y yo sé que muchos de ustedes ya han visto que sí contesto Y que sí de veras lo hago Pues porque ustedes son mi gente Son mi comunidad Y realmente me gusta mucho la comunicación Y es por eso que yo entré a YouTube Vamos a hacer algo súper sencillo Nada más para que veas una pequeña diferencia O una pequeña alternativa a este truco En cuanto ya lo vayas cayendo Pues lo vas a poder empezar a meter a tu cajón O lo vas a poder empezar a hacer algunos trucos Como por ejemplo Vendría siendo el boneless Que es algo que yo hago muchísimo Que básicamente haces el truco Y en el aire lo cachas Con los dos dedos que vendría siendo el pulgar Tanto el índice y el medio Lo bajas hacia abajo Aquí yo sé que suena un poquito redundante Bajarlo hacia abajo Pero bueno Lo tienes que poner en la mesa Porque básicamente Esta vendría siendo tu pierna derecha Tu pierna izquierda Tienes que agarrar apoyo Para que simplemente lo puedas volver a lanzar Y cachar en el aire O simplemente plancharlo en el cemento Como ves Pues la verdad es de que no es nada difícil Solamente obviamente Lo tienes que practicar mucho Y si estás en un nivel básico Algo que me gustaría dejarte de enseñanza Es de que O de tip más bien Es de que Esto es obviamente pues algo complicado No te va a salir a la primera Tienes que practicarle Y dedicarle muy buenas horas Para que te vuelvas bueno en el finger Agarres reflejos Agarres como una pequeña condición Porque al principio Todos sabrán que Se les empieza a calambrar muchísimo la mano En cuanto están tratando de hacer los trucos Si eso te pasa a ti Es porque eres nuevo Es porque tu mano todavía no se acostumbra Y te puede llegar a empezar a doler Pero no te preocupes Solamente practícalo Ve haciendo una pequeña rutina Donde por ejemplo Una semana Estés jugando todos los días 10 minutos sin que te canses Después paras La siguiente semana Te pones a jugar 15 cada día La siguiente semana 20 El tiempo que tú tengas Para dedicarle a tu finger Pues hazlo Pero no te preocupes Ve con calma Y te van a ir saliendo los trucos Simplemente tienes que dedicarle Un buen tiempo Para que tu mano se acostumbre A la sensación de la tabla Y ya después de eso Vas a poder ser un super crack En esto del FB Bueno mi parte me parece Que es todo Psycho Squad Me divirtió muchísimo Hacer este video Y definitivamente Vamos a estar retomando Todas las playlists Todo este contenido en horizontal Porque ya saben que me gusta muchísimo Y me siento más contento La verdad es que Tuve unas semanas Bastante difíciles Psycho Squad Ahorita ya tengo muchísimo tiempo Para grabar Así que le vamos a meter Con todas las ganas del universo Ya no me va a faltar ningún día Van a ver Y esta semana yo les recomendaría Que estuvieran super al pendiente De la Burbs y Tienda Porque va a tener Algunas ofertas especiales Psycho Squad Que solamente van a poner De un día Entonces pues si quieren conseguir Algo para sus fingerboards O una fingerboard nueva Ya saben donde hacerlo Es completamente de su confianza Pero bueno Disfruten mucho de sus fingers Yo los veo el martesitos